Guido Mojia, felicitaciones, el más rápido de esta clasificación. Un gran trabajo en una pista que todavía hay que terminar de conocerla, producto de cómo arrancó el día. Sí, así es. El clima al día de hoy, sábado, no acompaña. Comenzamos con una jornada muy nublada y después se largaron las primeras gotas del día. Fue un chaparrón, la verdad, porque mojó la pista y después se fue. Así que el entrenamiento de la mañana no pudimos probar mucho, tuvimos que poner gomas de lluvia. Y para ahora, para la clasificación, cambió mucho, ya que se secó la pista, el Super TC2000 giró en su entrenamiento y pudo hacer una huella. El Sol hizo lo suyo también y secó el asfalto. Y nos encontramos con una pista rápida, estaba totalmente seca. Así que, bueno, ya con las referencias de ayer, pudimos clasificar con la goma nueva. ¿Cómo salió la vuelta en la Super Quali y cómo lo sentiste el auto? El auto muy firme. Teníamos mejor aerodinamia que el día de ayer. Y en lo rápido estábamos muy seguros. Eso me permitió ser muy agresivo en todo momento. Así que, estando un poco corto en la clasificación general, me dio las referencias para dar ese plus que necesitaba en la superclasificación. Y, bueno, poder lograr la pole. Es un resultado que sirve mucho porque se va a alargar atrás hoy, pero mañana se larga en punta con la posibilidad de hacer una buena suma de puntos. Pensando en la posición en la que uno está en el campeonato. Sí, ni hablar. Hay que ir para adelante hoy. Hay que correr a ganar. Y, bueno, hay que tratar de avanzar lo más que se pueda en esta pista que la verdad que es linda para correr. ¿Cuánto se arriesga? Porque estamos en las últimas tres del campeonato. Vos decís la idea de ir a ganar, pero también uno sabe que sumar siempre sirve. Sí, ni hablar. Yo apunto a ganar, pero siempre con la mente fría y tratando de no arriesgar de más. Guido, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito la carrera de hoy. Dale, déjame agradecerle a todo el equipo LR Team por la pole del día de hoy, a toda mi familia y a McDonald's. Gracias. Gracias.